Bienvenidos a mi canal, yo soy Annabel y hoy os traigo un vídeo de las colecciones nuevas de Mintain. Bueno, os tengo que decir que solamente he visto la portada, no he visto las colecciones, las voy a ver con ustedes. Me las manda Eva de Detalles Horvallos y bueno, me ha mandado también Bellum, Acetato, bueno, ahora lo veréis todo. Y nada, estoy súper contenta, ya sabéis cómo es Mintain para mí. Que me encanta. Bueno, antes de nada os enseño el blog, esto lo he pedido yo, el tarro grande, grande del todo. Yo sé que muchas no os gusta por el olor fuerte que tiene, pero bueno, yo cada vez que lo utilizo más me gusta. Entonces me he pedido dos tarros grandes esta vez. Y nada, lo dejo por aquí guardadito ya. Bueno, os enseño primero el Bellum. Me parece súper bonito. Mirad. Viene con unos puntitos en dorado. No sé si lo apreciaréis bien o lo voy a poner aquí. Mirad, es súper, súper bonito. No sé si lo veréis bien. Está en unos puntitos en dorado. Vale, yo os dejaré los enlaces debajo del vídeo. Por si os gusta alguna cosita, ¿vale? Lo voy a ir poniendo por aquí. Y viene también el acetato con puntitos dorados. Que me parece súper chulo. Mirad, no sé si lo apreciáis. Bueno, pues tiene puntitos dorados. Y esto es acetato. Un acetato así infinito. Me parece súper bonito también. ¿Vale? Bueno, esto me lo manda Detalles Orballo. Y nada, empezamos por las colecciones. No sé cuál enseñaros primero. Pero bueno, os voy a enseñar primero esta. Esminta y papes. Esta es más de otoño. Viene también con su taica. Que ahora os lo voy a enseñar también. Mirad. Mirad. Me parece súper bonito. Bueno, yo es que mintáis... Os voy a decir algo. Cuando veáis las colecciones así. Que os da pena recortarlas. No os dé pena. A mí también hay veces que me da pena. Pero no os dé pena recortarlo. Porque una vez que lo tenemos en el proyecto puesto. Nos queda súper bonito. Entonces, bueno. Mirad. Es súper, súper bonita. Súper bonita. Me encantan los colores. Me encanta. Bueno, ¿yo qué os voy a decir de mintáis? Mirad esta hoja. Esta hoja es preciosa. Y esta de aquí es súper bonita. A mí me encantan las velas. Muy, muy chula. Muy chula. Mirad qué bonito. Después las tarjetas son preciosas. ¿Vale? Y estas ya se repiten. ¿Vale? Esta sería más tipo otoño. Y viene también los daikas. ¿Vale? Que serían estos de aquí. ¿Vale? Que es como un cartoncito. ¿Vale? Y es adhesivo. Bueno, pues viene esto también. Vamos por la siguiente. Ay, ay, ay. Me encanta. Esta es de Navidad. Mirad. Mirad. Mirad los colores. Me encanta, me encanta. Lo siento, ¿eh? Por él me encanta, ¿eh? Mirad esta colección de aquí. Yo de esta forma, ya os digo, voy a dejar los enlaces. Buah. Súper bonita. Mirad qué chula. Es súper bonita. Mirad los colores. Bueno, es que, buah, la bola es preciosa. Es preciosa. Mirad con los puntitos blancos como si fuese nieve. Me gusta muy, muy, mucho. Mirad qué chula esta página. Mirad el árbol. Buah, estoy deseando utilizarla. Súper bonita. Súper bonita. Y esta ya se repite. Los marquitos son ideales. Ya sabéis que yo os he dado ya un montón de ideas de cómo poner las tarjetitas estas cinco, los marquitos y todo. Bueno, y también tiene sus daicas, que son estos de aquí, que también es cartoncito y es adhesivo. ¿Veis? ¿Veis? Bueno, esta es otra. La siguiente también es de Navidad, con otros colores. Madre mía. Esta es esta de aquí. ¿Vale? Esa colección de ahí. Bueno, a ver. Buah. Son unos colores súper intensos y me encantan. Es que ya sabéis que minta y las colecciones son, vamos, mirad, es súper real. Yo no sé cómo lo veréis, pero es como, vamos, súper real. Mirad qué chulada. Qué bonito. Buah. Qué pasada. Mirad esta hoja. Es chulísima. Me encanta. Mirad qué chulas las tarjetas. Mirad qué bonita. Buah, me parece súper, súper bonita esta también. Y trae también sus daikas. Que son estos de aquí. También de cartoncito y adhesivo. Vale. La siguiente. Nada. Mirad. Tenía que haberle quitado los plásticos antes. Perdonad por el ruido. Mirad los colores. Esta es esta de aquí. Buah. Qué bonita también. Es súper dulce. Son unos colores súper, súper bonitos. Oye, esta hoja me encanta. Esta hoja me encanta. Y esta también. Son súper chulas. Buah. Qué bonita. Qué bonita. Me encanta, me encanta, me encanta. Buah. Esta colección es súper bonita. Mirad los marcos. No sé si apreciáis bien los colores, pero es que los colores son súper bonitos. Y ya esta se repite. Vale, me encanta esta colección. Vale, esta por ahí. Con sus daikas también. Vale, vamos a la siguiente. Bueno, ya sabéis que yo, madre. Vale, esta sería esta de aquí. Vale. Qué bonita. Las flores son súper chulas. Vale, sería esta. Qué bonita, por favor. Qué bonita. Los tonos de los papeles son así en pasteles. Muy, muy bonita. Mirad qué hoja más preciosa, vamos. Y esta igual. Mirad los marcos. Es una pasada, minta. Y es que es una pasada. Yo creo que se repiten ya todas. Sí, yo creo que se repiten ya todas. Y ahora los daikas. Que son estos de aquí. Vale, y ya. La última, pero os voy a enseñar también otras cositas. Es esta de aquí. Vale. Que también es muy chula. Diferente, pero muy chula también, por lo que estoy viendo. Que es esta. Mirad. Buah, con esta colección también se puede hacer algo súper chulo. Y algo diferente. Mirad las hojas, qué chulas son. Mirad qué chula está. Súper, súper bonita. Es otra diferente. No sé si estarán todas. Creo que esta no ha salido, ¿no? Vale, yo creo que sí, que ya han salido todas. Sí, creo que sí. ¿Vale? Bueno, pues con esta colección que parezca sin rarilla. Se puede hacer algo súper chulo y diferente. Y también tiene sus daikas. Y después, tienen estos libritos que hay más. Eva solamente me ha mandado dos. Que me parece que están súper bien. Porque son... Mirad, viene también lo que es una página así entera. Y después son recortables. ¿Vale? Que para cualquier colección que vayamos a utilizar, que nos venga bien. ¿Veis? Lo podemos recortar. Y viene súper, súper bien. Mirad, ¿veis? Es un librito para recortar, vamos, recortable. Si es algo para Navidad, algo de otoño que estemos haciendo. Hasta incluso para hacer tarjetas. ¿Vale? Este sería así. Me parece que está súper bien. Y aparte tiene aquí hoja lisa. Que también se puede utilizar. Junto con esta. Este mide 6 por 8. Que es 15 por 20, más o menos. ¿Vale? Está súper, súper bien. Y vienen 24 a 240 gramos. Está súper bien este librito. Y después este de aquí. Que mirad. ¿Veis? Se puede utilizar perfectamente. Estos son los recortables. Pero si no lo queremos recortar. Tenemos esta página aquí de color. ¿Veis? Y vienen súper bien. Que muchas veces a lo mejor nos falta decoración. ¿Sabes? Y podemos recortar de aquí. Pues mirad. Serían estos libritos. Y nada. Esto es todo. Que yo estoy encantada de la vida. Y más 10 con Nittite. Bueno. Dejarme en comentarios. ¿Qué colección os ha gustado más? ¿Vale? Yo os he acercado. Aquí. ¿Cómo se llama cada colección? Y nada. Decidme en los comentarios. ¿Cuál os gusta más? Y nada. Que muy prontito. Me veréis ya. Haciendo cositas con ellos. A cuál más bonita. Y para todos los gustos. Y nada. Que espero que os haya gustado. Que si es así. Me queréis dar un dedito arriba. Y compartir. Pues como siempre. Muchísimas gracias. Y que nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.